¿Cuál es su nombre? Naya Flores, la candidata número 7, representando al asentamiento de vivienda Santa Bárbara. ¿Cómo te sientes en este grande evento que se va a dar el día de mañana? Nada tranquila, fortalecida y con las capacidades intelectuales que tengo y que cada una de las chicas tiene para mañana el día del concurso de belleza e inteligencia. ¿Naría hay tiempo para votar? En realidad ya no tiene nada que ver las votaciones por las redes sociales, pero normal si nuestros amigos nos quieren apoyar, bienvenido sea, claro. ¿Una invitación a toda la población para que asista a este gran evento? Bueno, les invito a toda la población bandina, san martinense, a los amigos turistas del extranjero a nivel nacional y también regional de nuestros distritos, mañana a partir de las 9 de la noche al distrito de la banda de Chilcayo en la plaza y apoyar a su favorita. Y apoyar de mejor dicha a usted, ¿no? Claro, a mí la candidata número 7, Naya Flores Saavedra. Yo soy Marley Huiserra, en esta oportunidad estoy representando a lo que es la banda centro. Tengo 23 años y soy egresada de la carrera de administración. ¿Cómo te sientes al participar en este grande evento que se va a dar el día de mañana en el distrito de la banda de Chilcayo? Bueno, como cualquier evento o como cualquier situación es que nos emociona en nuestra vida, pues es de ser humanos sentirnos nerviosos, ¿no? Pero tengo un poco de experiencia ya y, bueno, sé cómo sobrellevarle a algunas cosas. Así que todo tranquilo y a disfrutar el momento. ¿Todavía siguen dándose las votaciones? ¿La puntuación va a ser por votos o como para poder apoyarlo? Bueno, en la página de la señorita Van de Chilcayo están las fotos de nosotras, pero eso no va a incluir en el resultado final, es necesariamente para dinamizar con el público, ¿no? Para que nos vayan conociendo, eso exactamente, no va a contar ningún punto. ¿A qué hora se va a dar el evento el día de mañana? El día de mañana los esperamos a todos en la Plaza de Armas, a las 8 de la noche, es totalmente gratuito, todos están invitados, Tarapoto, Morales, Chazuta, la banda de Chilcayo, a disfrutar de este digno evento, ¿no? Que el Distrito Ecológico lo merece por sus 57 aniversarios. ¿Qué número de...? ¿Qué número es? Ah, bueno, yo soy la candidata número 2, soy Marla Guiserra, y bueno, apoyarnos a todas en general, porque todas estamos en la posibilidad de ganar, porque todas somos mujeres bellas, talentosas, inteligentes, y creo que estamos en la capacidad de representar dignamente al Distrito Ecológico. ¡Gracias! ¡Gracias!